Matilde, bueno, desde la Concejalía de Deportes también se han hecho reuniones, han sacado diferentes temas, así que me gustaría que nos contases algo al respecto. De acuerdo, en la línea que Vences estaba siguiendo, la principal finalidad de las reuniones por asociaciones o concejalías es el acercarnos cada vez más a ese sector y ellos nos están aportando sus ideas, sus inquietudes y nosotros estamos tratando de buscar posibles soluciones. Tras la reunión de la Concejalía de Deportes, en ella acudieron deportistas reconocidos de Moncofa, expertos en deporte y también acudieron técnicos. Nos comentaron cómo estaban las instalaciones, también nos dieron algún tipo de alternativas y nos comentaron, por ejemplo, el hecho de poder ampliar el horario en el polideportivo o incluso de poner el césped artificial en el campo. Desde el PP de Moncofa solicitamos que se fomente el deporte y que participen activamente de las actividades que están dispuestas a todos ellos. Bueno, Edu, en esta ronda hemos hablado de fiesta, hemos hablado de deporte y hemos hablado también de algo muy importante como es la educación. Sí, Montse, conforme tu dius i conforme en cuanto a tus meus compañeros, hem creat lo que vosaltres li diem la reunión per Concejalía donde se habla de todos los temas, con gente que no es política, por supuesto, y que somos nosotros que forman parte de esas reuniones, pues parlen de temas que ellos toquen el día a día. Conforme he dicho Vences y conforme estás preguntándome tú ahora, una muy importante para nosotros va a ser la de Educación. Nos vamos reunir unos momentos en Alejandro Fondemora, conseller de Educación, y hoy nos va dirigir al director de Educación de la provincia de Castelló, el cual, conforme ha anunciado en esta misma televisión, vamos estar el dimanio pasado en el seu despatx para solicitar que lo que era la ESO, como mínimo, se pudiera hacer desde Moncofa. No nos lo acabará de concretar, nos lo concretará muy próximamente, pero nos vamos ir de allí en muy buenas expectativas, en muy buenas expectativas de que la ESO, lo que es la parte primaria, ya se fa, pero la parte secundaria, los chicos, van a nules, pues que se pueda plegar a realizar en Moncofa en un futuro prou próximo. Y no voy a decir feches de que se pueda hacer para el curso que ve o para el otro, pero que ya es un tema que estamos trabajando junto con el director de Educación para que toda la ESO se pueda hacer en Moncofa, y se han compromiso a intentar lo para todos los mitos, nos tornará una contestación lo alto es posible, que igual es la semana que ve o la otra como mucho, pero lo que queda bien claro, que es lo que voy a decir que informaría a la AMPA, y les informaré personalmente, es que desde el Partido Popular de Moncofa, hemos estado en Castelló, en el director de Educación, y que ellos se han compromiso a intentar buscar todos los mitos para que la educación secundaria siga una realidad en Moncofa muy pronto. Por otro lado, el tema de Deporch, conforme también ha dicho Matilde, vamos estar en el diputado provincial de Deporch por dos puntos principales, los dos puntos principales van a ser intentar ver la manera de gestionar económicamente, de poder acabar la piscina municipal de Moncofa y de poder hacer un campo de césped artificial en la localidad de Moncofa. Nos va a donar unes bases molt bones, les quals pensem que poden ser una realitat en Moncofa, a través de plans de diputació, i a través de futurs plans que existiran, que pensem que el campo de césped artificial, de fet, ho anuncies ja, serà una de les promeses electorals nostres, pensem que se pot realitzar en Moncofa, a més, com ara avui per avui tenim dos camps en la localitat, un dels dos podria convertir-se en alguna pista de tenis, o en alguna pista de pàdel, o un frontó en algun altre tipus d'instal·lacions, però el camp de césped artificial pot ser una realitat, també en Moncofa. I després, el tema de la piscina, que el tema de la piscina sí que, per la seva envergadura econòmica, està una miqueta més difícil, i estem també treballant en el tema, a veure, perquè el senyor alcalde actual ha partit de fer una concessió a 50 anys perquè la gestionen a canvi de que l'acaben. La política que vol seguir el Partit Popular és acabar-la al poble, que siga del poble, i a partir d'ahir valorarem, si ens interessa, una gestió privada o una gestió completa al municipal, però sobre una piscina pública, una piscina que siga del poble i no cedir-la i no donar-la a uns particulars, a una empresa particular. En definitiva, nosaltres el que volem és, a través de les reunions per consejaries, a través de les reunions en les associacions del poble i a través de l'oficina o de la consejaria d'atenció al ciutadà, veure els problemes reals que té Moncofa, veure els problemes reals que té la localitat, que tenen les persones, i que tenen les persones que viuen ixe dia a dia, i des del Partit Popular, involucrar-nos el més possible, intentar buscar solucions i anar on faci falta perquè aquests problemes se solucionen. En aquest cas, el que diria, el de l'educació secundària a Moncofa, el camp de futbol de césped artificial, i el tema de la piscina, que està una miqueta més verd, però estem treballant en ell també. Para concluir un poquito, ja que estamos finalizando, sí que me gustaría que nos dijeras, des del Grupo Popular, les idees que aportáis al municipio de Moncofa. Més o menos és un resum de tot el que hem parlat esta nit. En primer lloc, conforme he dit, la joventut i les noves ganes, les noves il·lusions per governar en l'Ajuntament de Moncofa, intentar tenir noves idees, tenim amunt de ganes, no ens pensem, ningú dels quatre i la gent que ens acompanyarà en la llista, persones gastades, pensem que podem aportar molt per a Moncofa, considerem que estem suficientment preparats per gestionar aquest Ajuntament en tot el problema i problemàtiques que té, però sobretot, moltes ganes i molta il·lusió i, ante tot, molta participació ciutadana. Ho he dit fa un segon, ho torno a repetir, assemblees de reunió per consejalia, reunions a les sessions, oficina d'atenció al ciutadà on una persona pugui anar i se li pugui contestar, on s'atendran, l'altre dia vaig trobar una persona que és lamentable, però és una analfabeta i ho dic així perquè no sap llegir i escriure, doncs acceptarem peticions de pròpia veu, o sigui, la folarita de tal mos demana no sé què, i se seguirà i se li contestarà a aquesta persona, però se li contestarà conforme ella sap, o sigui, de pròpia veu, o sigui, totes aquestes coses nosaltres volem gestionar-les en atenció ciutadana, sobretot, creant polítiques d'empleo actives a través de l'escola-taller, del taller d'empleo, ajudant a les empreses a que muntren un cofa, a donar-los facilitats perquè se crea empleo, i sobretot, dos punts grans pot ser la creació d'empleo a través de l'agricultura i la creació d'empleo a través del turisme. Són dos vertenys prou extenses que podem gestionar un turisme millor per un cofa, podem fer que gent de fora vinga a la localitat i així aconseguir un turisme de qualitat que és el que li fa falta a un cofa. Tot allò, a més dels problemes urbanístics, solucionar-los, acabar la pla general, impulsar el Pai del Golf, impulsar els balnearis, vam llançar en un moment la creació, l'ajuda, completa ajuda de la creació d'un hotel-espà en un cofa. Tot això s'ha de fer per això una bona gestió econòmica, sobretot una bona gestió econòmica dels recursos de l'Ajuntament, fent que cada un treballi al seu lloc, fent polítiques d'empleo reals, polítiques d'empleo actives i polítiques d'empleo no d'amiguismes, sinó de rotatiu i de persones necessitades. Antes de despedirnos, algo más que añadir? Pues, com a acte, i si me permitiu a mi, demá mateixa, vull dir a tota la gent que la plataforma de costes de protecció del litoral castellanense estará en un cofa, en la plaça de la localitat, a les 11 del matí. Considero que és una cosa que nos afecta a tots els moncoferos, no són les que tenen les casetes, sinó que la regeneració de la platja mos interessa a tots, allà replegaran firmes, són firmes per presentar-les després, on corresponga per intentar que aquesta regeneració de la costa, en este cas de la costa de la provincia de Castelló, se faci a 40 millor, perquè és el que mos interessa. Gràcies. Gràcies a tu, ustedes hasta la próxima semana también tendremos una persona que por supuesto pues nos hablará de realidades de su municipio o por qué no, de España ya les dejamos y que pasen buen fin de semana, que disfruten de las fallas y hasta el próximo jueves